Puro pinche tryhard queda, güey, aquí adentro Ah, bueno, ni tanto, a ver Ok O sea, el punto es que solo uno quede vivo, ¿no? No, mi estimado hermano, el punto es sobrevivir No importa cuantos queden vivos, la idea es que todos quedemos vivos, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, si ahorita con un creeper se murió un güey Y está en el nivel 1 de dificultad En donde dijeron que no, la dificultad va a estar facilísima O sea, va a llegar un punto a lo mejor en el que vayamos por el dragón Y nos mata a todos de un chingadazo Y se acabó, güey, ¿no? Así que Así está la cosa No hay ni un puto diamante Tengo una suerte con esos pinches diamantes ¿Por qué? ¿Por qué no me quieres, Minecraft? Mete el burrito No, güey, no voy a salir, carnal Si acaso saldría por agua, güey Así de una pinche manera ¡No, no, no! ¿Ves? Ya me pegaron Bané en ese, güey Bané en ese, verga ¿Ves? Nada más salí tantito, güey Y antes no me guanchoteó ese, güey Bané en lo, gente Bané en ese, güey No me puedo arriesgar, güey O sea, se pone muy hardcore la noche La noche no es opción Definitivamente Pone muy hardcore Está muy duro Tengo miedo, güey Sí, no, no se puede, güey Me gustaría salir Me gustaría salir Porque pues tengo que recolectar papel Y varias chingaderas Que voy a necesitar al rato Bueno, de la caña de azúcar Este... Pero no, güey ¡No, no! ¡No, Capón! ¡No puede salir! Porque se murieron unos güey De hecho, madera ya me está faltando Ah, no Todavía no Le faltan 78 minutos A mi izquierda ya, igual lo sé, carnal Aquí, de hecho ¡Esto, cabrón! Muy bien Voy pa' abajo, güey Tunele al agua como el chapo ¡Larón! ¡Larón! Ok Ahora vamos a empezar a minar Supongo Que puedo minar hacia acá A ver si hayamos salido Más infinita adentro ¿Adentro de dónde, loco? Con una Con una, sí No, pues hay infinita ahí O sea, es como si estuviera adentro ¿La quieres más adentro? Ponles caderitas Pa' que subes y baje rápido Y ahora el portal Tiene que ir adentro De la pirámide O lo hacemos hasta arriba Como el de la primer serie De De YouTube El Richie está en problemas Con un Phantom ¡No mames! Pero el Richie los creó, güey A ese güey Le pela la verga a todo Ahí quedó Iron Pero no me importa Ah, el escudo Para que lo use el momento Ok Vamos a tocar almorzar Hasta más tardecito Chicos ¡Suy safe! De hecho yo también Le debería parar La vida tiene que continuar Y si no me siento así Como que Como si fuera de noche Ahorita voy a salir Y va a estar Ya está la comida Y no sé qué Y bla, bla Arriba que sea Zona de sacrificio Sacrificio ¿A quién voy a sacrificar, güey? Lo más probable Es que el sacrificado Sea yo Puede ser, puede ser Todo este pinche pedazo De tierra Aquí, hombre ¡Ah! Mamón, cabrón Ok, ya no vuelvo a dudar Entonces cada vez Que salga tierra Yo no me las tengo que quitar, güey Aparentemente O por lo menos La teoría de ese güey Funcionó Dice, güey Quita todo lo que está Alrededor de la tierra Y no sé qué Sería espectacular, güey Encontrar a otro pinche Levanta aquí Pero no, ya valió pena Ok Con mi burrito Saban Eso ¡Cabrón! Like a fucking boss Clip de gemido ¡Ah! ¿Cuánto queda la tormenta? ¡No, amigo! Un putazo, güey Un putazo ¡Ay, ay, 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 ay! Ok Vamos con la segunda parte Difícil de esto Ya que estamos acá, güey Queremos acción Queremos emoción Queremos quemarnos Y todo eso Es hora Empezar a sacar obsidiana Vámonos, Ricky Jijin, güey Jijin, coming ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¡Oh! Jijin, coming No sé dónde llegar A la lava, güey Jijin 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 Estos todos en cuarentena No mames Tengo miedo, güey Ok Hombre, es el chat Como debe ser Estamos en la era De la obsidiana, gente Todo el mundo Ya la había hecho Menos yo Qué vergüenza Ahora se ha hecho La pirámide de obsidiana Ok Necesitamos Son diez Catorce ¿No? ¿Qué versión de Minecraft? ¿Qué? ¿La Java? ¿La de Windows? No, la Java La Java te da más libertades Más programación Más cosas que puedes cambiar Más adelante Ok Jamás lo voy a lograr Más adelante Que seas full rata Este La Java Es la indicada, bro Llegamos Te loco Que escuché pasos Estoy bien ciscado, güey Ok Muy bien, gente Ya tenemos catorce Ya tenemos Pa' nuestra pinche Chingaderita, güey Let's go, güey ¿Y ahora qué pasó? When it's go too deep Ah, la madre Fue a la fortaleza A Rich Ese güey vive en los cabos Que la chinga Fíjense que sería bueno Poner escaleritas aquí Cabrón No sería mala idea Vive en México ya Yo no quiero ir al nether Yo no quiero ir al nether todavía Pero el portal Lo obligaron a que lo hagamos rápido Con esta pinche lluvia Vive en los cabos Ya es de día ¿Dónde chingados es de día, bro? Vamos a poner aquí el portal Tantito abajo Para poderlo cerrar y todo Porque si no Si podemos cerrar Así ya nos evitamos Cualquier cosa Absurda, güey Que nos aparezca ¡No! Jefe La idea sería Bueno, aquí puede suceder algo muy caótico, gente Este No sé cómo esté configurado Este desmadre, güey Voy a cerrar aquí, güey Yo lo Si entro por esa chingadera Este Puede ser que no salga, güey Puede ser que me muera Puede ser que aquí termine todo Puede ser un gran GG, güey ¡Hora, hora, hora, culos! ¡Hora, putos! Ok De hecho salimos de un lugar súper bueno Salimos súper bien Digo, no súper bien como para ir por la fortaleza Pero Pero bien, güey Las coordenadas Estamos en 6689 Ahí, güey Ahí, Soul Sun Ahí, este ¿Está bien, güey? No sé cómo chingados voy a salir de aquí Eso sí, güey 6689 No, pero no vaya a la fortaleza, güey No, están locos Necesito acá diamantirri, güey Nada, mames Me van a llegar los blazes Y me va a entrar una pinche quemazón Pero ya lo tenemos, güey Ok Ahora el pez que aparezca ¡No mames! Esto es lo que me temía, güey Tengo que esperar a que pase la tormenta, güey Sí, es 600-300 De hecho no debo estar tan lejos No mames Si estoy bien puto lejos What the fuck, güey No, güey Oh my god Oh my god, güey Quien vive ahí sepa la chingada No, no les puedo robar, güey Pero ya colapsaron No deberían de haber colapsado, güey Porque yo sí estoy O sea, si yo estoy en el 600-300 ¿Cómo es posible, güey? No debió pasar esto Aquí está Alex O sea, estoy a 300 bloques No debe estar No está tan lejos, güey Hombre, no jugando Minecraft Y la esposa gastando Pues chingue su madre, güey No hay de otra, güey Sería para allá, güey Sería para allá, güey O la otra es llegar por abajo, güey Hagan de cuenta Hagan de cuenta que estoy viendo el camino de mi muerte, güey Hagan de cuenta que estoy viendo el camino de mi muerte, güey Jesús, güey Jesús, güey Chuleta mojada, baby Chuleta mojada, baby Creo que es para acá, güey Creo que es este terreno de acá, güey No mames, ¿qué es eso, güey? No, no es este terreno No, what the fuck, güey Aquí se le ocurre hacer una casa de madera, güey No mames No, 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 no Por acá no es, por acá no es, por acá no es, por acá no es Oh, la verga Oh, la verga Ok, 300, 300 No Uy, se pegaron entre ellos Pericles 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 Es por mi pinche peri Ah 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 Ah, la verga Ah Hemos vuelto Me lleva a la verga Entonces, ¿qué hago con el portal, güey? Al chile así de sudo, güey ¿Qué madre hago con este portal, güey? Tengo que apagar, güey No se pague el desgraciado Pángate, perro Aléjalo más Tengo que quitarlo, güey Métete, no, hombre Qué chingado Oh, mames Están duros los madrazos, güey Necesita amanecer ya Por qué se murieron Chingada madre Podían aguantar un poquito más ¿Qué les costaba, pues? Ya también carbón no tengo Let's go Continuamos Tengo que hacer un portal O sea, tengo que meterme por ahí Y llevar Yo digo Que si construyo un portal Acá abajo Va a salir En otro lado, güey Totalmente distinto, güey No es necesario Hacer ese Eso que ustedes me dicen O sea, construir otro portal, pues Digo yo Para que así El que se mete en broncas Es otro No funcionará así O sea, me tengo que llevar Como aquí a la obsidiana Para ver si hago otro Pinche portal No, pues me reduzo A pasar por ese portal Hasta no tener este Hasta que no acabe La lluvia, güey Y necesito Empezar a encantar cosas Tener todo de diamante O sea, necesito progresar, güey Aquí Ya vete a dormir, cabrón Porque me estás corriendo Machifar Espérate, hombre Estamos disfrutando Estamos deletándonos Aquí Que no regreso, gente Mejor un portal comunitario No, pues es que No estaría haciendo esto, cabrón Si no hubieran muerto Pues es que sales Y es un puto pedo Allá afuera No quiero morir O sea, me puedo salir Ponerme a hacer todo Mis granjitas Mis mamás El caballito Y que la chingada Y esto Pero me voy a morir ¿Qué caso tiene morirme? Pon gemidos Al chile, cabrón Debería ponerlo Como más Porque sí Pues no me presiona O sea, anduviera haciendo Granjitas, güey Ya tengo para poner Pistoncitos Para mi puerta Digo, faltan pistones Pegajosos Pero a lo mejor ir a Ir a buscar un pantano Ir a buscar una aldea O sea, tantas cosas, güey Pero pues con Tanto tiempo Si dice la morra Que estaba haciendo Body painting Sí, la conozco Lleva un chingo De tiempo Haciendo eso El arte Sí se puede Y hasta no les molesta A la gente Pues el body painting De cierta manera Es bien visto Este Es como El güey Que está pintando Una mujer desnuda Digo, si tú la ves Si tú la ves Con ojos de pajero Pues Ese ya es tu pedo Pero está haciendo Arte la señorita ¿Cuál es el canal? Es para una tarea Ahí, pásenlo Está interesante Hueso Del body painting Tiene lo suyo Igual que El otro día lo hizo Por ejemplo Soda Popping También Se empelotó Y lo estaban pintando De verde El gentai es arte Si lo quieres ver De esa manera Es arte pornográfico Puede ser Chingos de pulpos Y esos pedos Como debe ser Ay güey No hay fucking nada Aquí güey Lleva la verga Ya llegamos otra vez A la pinche El perro Relaba de mierda Está muy lenta Esta búsqueda De los diamantes Y aquí no se puede Hacer off stream Ay gente ¿Qué creen? Fíjense que estuve Off stream Minando bien cabrón Y tengo 10 stacks Y tengo 10 stacks De diamantes Me costó Un chingo Aquí no tenemos Ese poder Tu cuerpo Son hechos Son hechos por los dioses Por mi jefe Que se cogió A mi mamá Por un pinche Esperma Y un nobulillo Fecundado Que nadie te engañe A tu mamá Se la cogieron Igual que a la mía Así que pues Ni pedo Hay que vivir Con eso Mucha pinche lava Por este lugar Mi mamá Es virgen No lo dudo De algún hueco Ok Sup bitch Hay que pelear Con cuidado Que no te vayan A rodear Entre varios güeyes Porque si no ¡Bum! Papá Seguimos Con las mismas 10 días La puta tormenta No sé cuánto Quede Por eso es que También es de Ah saben que Es mejor para El pinche stream Porque Está de hueva Esperarla De Su puta hueva Pero bueno Ya tenemos Toda la piedra Que necesitamos Entonces Así podemos empezar O no toda la que necesitamos Pero Una gran parte Entonces así podemos Empezar a construir En el siguiente episodio En el siguiente capítulo En lo que se quita Esta mamada Pues está cabrón